¡Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras! Bienvenidos al capítulo 72 del manga de Dragon Ball Super que se acaba de publicar y me acabo de despertar de la siesta para leerlo racional. Estaba ahí muerto tirado y sigue estando muerto aparte de muerto de trabajar, muerto porque acabo de hacer pierna hoy y como siempre me esfuerzo muchísimo y estaba caos. Me voy a despertar sin alarma y nada. A la menos 5 despierto para leer a nuestro Goku y a nuestro Vegeta. Curiosamente, bueno, cuando termine este episodio vamos a hablar de una anécdota. Capítulo 72 los Saiyan y el Cereciano. 18 días después el grupo llegó al planeta Cereal. Este es el planeta Cereal, parece un planeta pacífico. Vegeta está ahí un poco, ¿sabes? Esta gente ni Fu ni Fa, pero no raciona. Él se está escondiendo detrás de esa montaña. No puedo sentir ningún ki especialmente alterador. Seguramente pueda reducirlo igual que nosotros. Ki de los dioses, yo ya lo he dicho. ¿Qué pasa? Estamos viendo qué granola puede hacer Hakai, tiene ki de dioses o qué ocurre, ¿no? Eso lo comentamos en anteriores capítulos. Acercarse es más peligroso, así que si entiéndolo mucho nosotros nos quedaremos aquí. Esta gente, evidentemente, va a buscar la Dragon Ball. Curiosamente este capítulo nos ha filtrado página antes, ¿vale? O sea, nos ha filtrado una página que relativamente no aporta absolutamente nada. Uh, este Vegeta, este Vegeta va con el ceño, ¿sabes? Frustrado. Este se huele a algo. Vale, nosotros iremos para allá. Ánimo. Bien. Y esta gente no tiene cara de malo y de pillo. Bueno, tú ves a ver cómo se desarrolla la pelea. Vale, te daré todo el detalle de la pelea. Pip. Parece que es un medallón emisor de esta gente. ¿Tú qué vas a hacer? Espera aquí. Sí. Porque me avisaron que recién habían llegado. Dentro de poco vendrán aquí Elec y Gas, que vienen pues para pedir su deseo. Hace 40 años que no venía a este planeta. No tengo muy buenos recuerdos de él. No te preocupes Gas, ya no eres el mismo de antes. No se volverá a repetir. Obviamente. Vienen aquí con sus medallones. Si te das cuenta. Trajeado. Este tipo. ¿Vale? Vienen preparado para la acción. Esto es lo que quedó después de... de ese tipo... de que ese tipo lo destrozará. No, esto no es. Esta ruina es muy antigua. No hay muestra de que haya atacado la nueva ciudad. Y estoy aquí. Pip. Y dispara, ¿sabes? Hostia, que casi se lo come Goku, ¿sabes? Esto decía la gente... porque este imagen salió, ¿vale? Hoy... que Goku... el ultra extinto... que no sé qué. Pero ahí no tenía el ultra extinto activado. Y evidentemente Goku todavía no ha llegado al estado del ultra extinto de los ángeles. Que lo tienen las 24 horas activado, ¿vale? O sea que aquí un Goku normal que ha esquivado una ráfaga de aquí de milagro, ¿vale? No tiene mayor misterio. Esta gente está esquivando todo. Es más, aquí Goku y Vegetta esquivan como siempre, ¿no? Estos ataques son increíblemente peligrosos. Tengo que darlo todo solo para esquivarlo. Tenemos que ver de dónde lanza los ataques. Allí donde estará. Venga, pues vamos. Goku parece que... que está usando el ultra extinto, ¿ves? Ahora sí está activado el ultra extinto, ¿vale? Aquí sí. Aquí se está guiando por sus emociones, ¿no? Por sus alrededores también. Se detuvo. Seguramente... seguro que volverá a atacar. Duévelo, ¿eh? Ahí está. Vamos. Ya desaparecido, ¿eh? Pero no hay nadie. ¿Qué ha pasado? Estoy seguro que he estado atacando desde aquí. Este que es un cabrón. Este que es sumamente cheto. ¿Vale? Esta vez viene del cielo. Venga. Empieza. Seguimos con ráfaga, granola, da ya la cara. Otra vez viene del suelo. Se está moviendo alrededor de nosotros una velocidad mayor. Eso es. ¡Pum! Ya le ha dado un viaje. Cácaro. Cácaro. Oye, oye. Le ha acertado con precisión en un punto vital. Desde esa distancia. ¡Demonios! No pensaba tener que usar una semilla senso antes de verle la cara ni siquiera al enemigo. Ya, ya utilizando la semilla senso y todo, ¿sabes? Un punto vital. Ya sabéis que granola, pues con su ojo y su gran poder ahora, pues una perfecta combinación, ¿no? Para esa técnica. Ya sabéis, esta es la técnica que hacía él de disparo, básicamente, con su ojo precursor este que tenía. ¡Cómetela, vamos! Solo he traído dos. ¡Cómetela! ¡Cómetela, Goku! Lo siento, Vegetta. Levántate rápido. No sabemos cuándo volver a atacar. Con el ultraextinto y todo a la mierda. Pero claro, en ese momento no lo tenía activado. Depende mucho de tu ultraextinto. De tu instinto. Si todavía está incompleto, esquiva con tu propia voluntad. Vegetta se lo ha dicho que no está completo. Que no haga tontería. Tienes razón. Nada, ahora se transforma en Super Saiyan Blue. Dejate Goku. De tontería. Porque no estás completo y te van a matar. Por allí. Y desaparece granola. El cabrón. El cabrón. El cabrón. El cabrón. El cabrón. El cabrón. Sin embargo, Vegetta no nunca lo ha escuchado. Aunque ustedes no sepan nada, sé mucho sobre vosotros. Sobre ustedes, Saiyans. ¿Eh? No pensaba que realmente hubieran supervivientes. Tú, ¿tienes algún rencor hacia los Saiyans? No tengo necesidad de responderte. Después de todo, su destino es ser destruidos aquí. ¡Pum! Este tío. Está cagadísimo. Lo sabéis. Se pone increíble. ¿Cómo hizo eso Granola? Estuvo muy cerca. Vegetta. Esa técnica se parece a Hakai. ¡Anda! Otra teoría más aceptada. Granola y Hakai. ¿Ahora qué? Os lo dije o no. Os lo dije en los capítulos anteriores. No. Cuando Granola destruyó la piedra. Además se le comparándolo con Vegetta. No. No. Otra teoría más aceptada. Otra. Teoría más. Uno. Llevamos una teoría. En este capítulo. Acertada. Así que puedes usar nuestras técnicas. No juegues conmigo. ¿Consiguieron oír hacia arriba? Parece que son más fuertes lo que pensabas. ¿Qué hacemos Vegetta? Luchamos juntos. No te burles de mí. No pienso colaborar contigo. Vine aquí a demostrar que soy más fuerte que tú. Ya ves. Así que ve tú primero y pelea con él. ¡Ja! Que vine yo aquí para demostrar que soy más fuerte que tú. Esto es bajísimo. Así que ve tú primero y lucha con él. ¿Sabes? Que ya iré yo después. Si sobrevive ya iré yo. ¿En serio? Ya te doy un golpe. Tienes que devolverle el favor. Es cierto. ¿Qué están haciendo? Bajen de una vez. ¿Quieres que le derribe de nuevo? Vale. Entonces voy yo primero. Vete ya. Primero tendrás que enfrentarte a mí Granola. ¿Quién se han peleado uno en uno? Tal y como pensabas una raza estúpida. Oye. ¿Por qué no pelean juntos? Este ya está diciendo hostia. El plan ya no está saliendo como yo pensaba. A ver. Ese desgraciado de Granola no tiene algún tipo de resentimiento. Voy a observar un poco la situación. Parece que esta vez no se trata de simplemente eliminar a un criminal. Seguro que no quiere... Mira. Seguro que no quiere transformarte en monos gigantes. En un Zaru eh. Parece que nos conoces bastante bien. Tengo recuerdos de Aterradores. Nosotros ya no nos transformamos en monos gigantes. Ahora hacemos esto. Ah vale. Estaría en Super Saiyan. Y se ha transformado en Super Saiyan God. Primero este vuelve rubio. Y ahora pelirrojo. Pensaba que todos los Saiyans tenían pelo negro. Ahora podemos entrenar para conseguir varias transformaciones. Esta se llama Super Saiyan God. Dios. Cuanta favorrería. Es el nombre menos apropiado para los bárbaros Saiyan. Vigila tus palabras. Empecemos. Ven. A ver que la técnica esa de dedeo, de disparo, de granola ahí. Pues hasta la puta hostia, ¿no? Te voy a clavar dedito. Bueno. Cuando lo vais peleando. Se ve apurado. Su ataque no tiene apertura. No puedo interrumpir su ataque. En ese caso. Plus. Ultra Instinto, ¿no? Su instinto. Ya entiendo. Si lo usa, después de convertirse en Super Saiyan, aumenta su precisión. Aquí estamos viendo ahora Goku usando lo que le dije a Wish. Tiene que usar Goku. El Ultra Instinto para todo, ¿no? Entonces esto hace abrir un nuevo manico de posibilidades. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que lo estamos utilizando. El Ultra Instinto con Super Saiyan God. Vale. Qué guapo aquí Goku, ¿eh? Por cierto, anteriormente fue hace menos de una semana. Fue el cumpleaños de Toyotaro. Cumplió 47 tacos. O sea, felicidades desde aquí. Ya le felicitamos por Twitter y demás. Toma esto. ¡Ea! Pero te ha dado. En todo el vientre. Esto es un punto vital. ¿Qué te ha visto con el ojo? Biónico. Estuvo cerca. Me descuidé. ¿Qué? ¡Pum! Le había dado a la nuca. ¿Qué? ¿Qué pasó? Pero si ese ataque no tenía tanta potencia. ¡Ah! ¡Ah! Un punto vital. Volvió a darle un punto vital. Ese desgraciado encontró un punto vital de Cácaro en un instante. Tu velocidad de reacción es descomunalmente rápida. Seguramente tu cuerpo se mueva por su cuenta antes de que tu cerebro reciba la formación de ataque. ¿No? Me lo ha descubierto. Sin embargo, por más perfecta que sea una persona, nunca puede mantener sus puntos vitales escondidos todo el tiempo. Si consigue ver fluido, la sangre, el movimiento, los músculos, en el momento de esquivar un ataque puedes encontrar el punto vital. La sangre también puede ver eso. No hay nada que el mejor ojo derecho del universo que conseguí no pueda ver. El mejor ojo derecho del universo. Había una raza extinta que tenía un ojo derecho evolucionado. ¿Dónde había escuchado yo eso? No me digas que... Y mi ojo derecho puede ver otra cosa más, ¿eh? Todavía está escondido tu poder, ¿cierto? No sé qué pretendes, pero no puedes permitirte ese lujo. Así es, tengo todavía una transformación superior. ¿No crees que debería mostrarla cuanto antes? No tengo por qué esperar a que te transforme, ¿lo sabes? Con que los otros hayan quedado con vida, puedo preguntarle la ubicación de Freezer. No pasa nada si te mato de inmediato, ¿eh? La ubicación de Freezer, ¿de qué hablas? No te hagas el tonto. Di lo que... Di lo que me quedaba de vida para llevar a cabo mi venganza. No puedo permitirme gastar tiempo aquí. ¿Venganza? Espera. Si es malo, eres tú. Cierra el pico, Saiyan. No permitiré que insulten los cerecianos. Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... El cuerpo a gano le están metiendo un aura. ¿En serio? tienes todo ese kit ya les dije que eran más fuertes universo y eso quiere decir que estoy por encima de ustedes menuda confianza aún así yo también tenés no pienso dejar que te haga llamar más fuerte universo como así así como así super saiyan este bludo básicamente no la peli azul nosotros llamamos super saiyan blue no me importa no se llame venga a mí de una vez venga que comience el segundo asalto ya voy para que la cosa pues está un poco más reñida no empiezan a pelear que son estos temblores sale humo de la montaña que hay afuera de la colonia que está pasando ya veo era lo que pensaba granola pues el mejor ojo derecho y poder abrumador ahora hacer su verdadera identidad puede ser más fuerte universo no decía por nada aquí nos damos cuenta de varias cosas vale la primera que la comunidad estaba equivocada o sea se filtro además de goku y vegeta juntos y la gente ya ponía de que goku y vegeta iban a pelear juntos contra granola es verdad que todavía no hemos llegado a ese momento donde goku y vegeta cooperen de esa forma puede ser que vegeta ahora entre en juego viendo que no es un enemigo como tal e intenté dialogar mientras ambos peleen contra granola no se sabe eso exactamente y por otro lado un punto para mí básicamente de que hemos estado la teoría de anteriormente ya hemos visto en otro episodio de que granola pues tenía el poder del hakai no tiene el poder de los dioses eso lo hemos visto en el momento en que capítulos anteriores obtuvo sus poderes y destrozó la piedra porque no dimos cuenta porque salía a la vez comparándolo con entrenamiento vegeta y veíamos que una piedra destruida con hakai se destruía de diferentes formas que con una explosión vale y ahí hay mucho detalle que la gente no ve y no se da cuenta y básicamente aquí aceptamos siempre con cosas lógicas que tampoco hay que saber apostar hay que saber apostar iba y y quedarse en el carro vale cuando la carga la carga pero hay que saber apostar y decir que yo apuesto por esto y esto la capacidad vale a mí me gusta en el sentido de si esto va a pasar o puede pasar y con un poco de lógica pues se consigue no tampoco no es que el problema es que la gente se flipa se flipa y se montan historias y se montan paja mentales y entonces sale de lo que la línea no la línea de dragon ball vale algunas veces más lógica otra vez no tan lógica no hay cosas que debe de pasar no es igual que los que hay texto van a pedir los ateas van a pedir los deseos está evidentemente que han ido al planeta a pedir deseos al dragón no cuando vean allí seguramente el siguiente episodio 73 puede ser que acabe conectar entre uniendo las bolas invocando a dragón y diciendo granola hostia que hace el dragón aquí que hace dragón aquí vale y esta gente pues estamos equivocados no algo está pasando aquí y se desarrolle ya lo que es el el arco argumental y supongo que esto estos villanos pues se chetarán me imagino vale se dan porque ahora mismo son unos mierdecillas no valen nada no valen nada curiosamente el rango de poder de dragon ball que tiene todo esto porque personas como hit era muy poderoso ya son mierda no tiene nada que hacer con goku personajes como jiren no tiene que hacer absolutamente nada con goku yo diría que tienen tampoco ni con vegeta tampoco ya no tiene absolutamente nada nada que hacer o sea son personas que se quedan muy atrás no y estos villanos no son más que tienen evidentemente estos villanos pues hace falta un power up que van a conseguir pues próximamente la curiosidad la pregunta es el deseo la forma de que lo van a hacer ahí donde tengo yo la curiosidad bueno me despido y hasta la próxima y